Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Rocket League y partida empezada perdiendo Cosa extraña, cosa extraña no, siempre pasa lo mismo Es muy raro que te metan en una partida empezada que vayas ganando Vamos perdiendo, 1-3, 2 goles menos, así que vamos a intentar remontar el partido Así que vamos allá con nuestro Charger, el coche de Toretto de Autologas 7 Vale, ojo que es el gol, pues es el gol Pues ya recortamos distancia, segundo golito Todavía hay tiempo porque quedan casi 2 minutos, bueno 1.57 en este caso de partido Así que podemos remontar el partido Estaría bastante bien para subir lo demás y todo Bueno, justamente se ha dejado de jugar el momento de jugar Tito para que Y compañero, ese centro no ha sido de los mejores Vale Casi, casi entra No va mal, no va mal, más estorbao compañero Tenía mejor posición yo Se ha puesto un pelín en medio mi compañero, más empujada además Salvamos el balón Otra vez se ponen todo en medio Pero ahí está, paramos un gol cantado y lo convertimos nosotros en un gol Aunque otra vez nuestro compañero se ha puesto en todo en medio y casi nos la lía Vale, encima se va tío, está aquí el que tenía que cubrir la portería y se va para otro lado Vale, a ver si, ahí está, golpe aéreo Estoy mejorando bastante ese tema Pero todavía me queda mejorar bastante Porque aquí con el turbo se me ha dado bastante mal Pero bueno, 3-3 conseguimos ya empatar el partido Así que con un golito más ganaríamos Eso me hay que ser muy listo para saberlo Y ahí está, asistencia Bueno, pues ha sido entrar Entrado yo, iban perdiendo 1-3 He marcado 2 goles He salvado 1 Y he dado la asistencia del cuarto gol Así que voy implicado en esta remontada Que parecía imposible Bueno, otra salvada Y si me hubiera ido un poquito más centrado hubiese sido el quinto, eh No sé que estaban haciendo ahí mis compañeros, que no le daban el balón, pero bueno Vale, vamos allá No pasa nada Ojo, cuidado Cuidado que está sola la portería y no me fío yo de mis compañeros Vale, les queda poco tiempo, les queda poco tiempo Casi se marca nuestro compañero en propia Menos mal Y termina el partido con remontada Bueno, que casi podríamos remarcar el quinto Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós